Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Un detenido por el delito de infracción a la ley veinte mil en Villa Mañiguales. Trigente de Agrupación Oncológica se reúne con senadora Jimena Órdenes para solicitar apoyo de acelerar compromiso de la instalación de un centro para la región. Fiscalía formaliza cinco profesionales de empresa constructora por cuasi delito de homicidio tras la muerte de dos personas en la carretera Austral. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo día viernes ya, fin de semana, 23 de julio de este año 2021. Vamos de inmediato a comenzar a revisar informaciones a través de canal 11 TV Aysén. Bueno, lo primero tiene que ver con una reunión que sostuvo en el día de hoy dirigente de Agrupación Oncológica de Aysén para solicitar a la senadora Jimena Órdenes su apoyo para acelerar compromiso de la construcción de un centro oncológico para la región de Aysén. Hoy día hemos venido como Agrupación Oncológica Caricias para el Alma de Porta Aysén a conversar nuevamente con la senadora Jimena Órdenes y en ese sentido también muy agradecida de la disposición, del tiempo y del compromiso que ella siempre nos ha brindado a esta agrupación y hoy día la conversación ha estado en relación a poder sacar adelante un anuncio que se hizo en el año 2018 en el contexto del Plan Nacional del Cáncer, un anuncio presidencial de la creación de 11 centros oncológicos para el país y uno de esos centros para la región. Como bien ustedes saben y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el cáncer es una de las primeras causas de muerte en nuestra región. Es muy complejo enfermarse de cáncer acá, cuesta mucho también salir a hacer los tratamientos fuera de la región, que es lo que ha estado pasando en el último tiempo, con todo lo costoso que esto es trasladarse a Valdivia, a Punta Arena o a Santiago. Se hace todo mucho más complejo, así que nosotros estamos luchando como agrupación fuertemente en este desafío número uno que tenemos de poder sacar adelante un centro para la región de Aysén, para todos los habitantes de la región de Aysén, porque esto no es un tema solamente de nuestra comuna. Si bien es cierto, la agrupación nace acá en Porta Aysén, por Aysenino, cierto, de la mano de Leonardo Pineda, de Gloria Andrade, en la directiva también, pero aquí somos muchos los que estamos detrás y por eso hemos querido nosotros hoy día acudir a la senadora, que muy gentilmente también se ha comprometido a apoyarnos en esta causa. Vamos a sumar también a los otros parlamentarios de la región, porque no queremos que este compromiso pase en banda y también vamos a sumar a los 10 alcaldes, a los municipios, a los concejales también, porque como bien digo, está una causa regional que es para todos los habitantes de nuestra región. Así que esperamos avanzar en esta misma línea, entendemos que estamos en una situación compleja producto de la crisis sanitaria, producto del COVID, entendemos también que hay poco presupuesto, para el próximo año también sabemos que hay una baja presupuestaria a nivel país, pero nosotros queremos de todos modos luchar por este compromiso y comprometerlo. Así que agradezco a la senadora su gentileza, su tiempo y el compromiso para seguir trabajando juntas. Sí, una reunión junto a Pamela Navarrete, también enviar un saludo muy afectuoso a su presidente de la agrupación oncológica Caricias del Alma, Leonardo Pineda. Ellos ya han trabajado durante mucho tiempo para primero visibilizar la problemática de salud respecto de la incidencia del cáncer en la región de Aysén. Como ustedes saben y muchos de ustedes también pueden conocer experiencias muy cercanas que, más allá de la patología y la problemática de salud que genera el cáncer, muchas familias tienen que acompañar a sus familiares que están enfermos a ciudades distintas de Coyhaique o Aysén, precisamente porque no tenemos un centro oncológico en la región de Aysén. Y cuando aprobamos la ley nacional del cáncer, se estableció dentro del plan nacional la creación de 11 centros oncológicos a lo largo del territorio y uno de ellos se estableció para la región de Aysén. Por lo tanto, lo que queremos hacer en conjunto con la agrupación es primero que esto sea una causa regional, segundo, tener claridad respecto de los plazos porque los centros se van a ir construyendo de manera gradual. Por lo tanto, cuál es la fecha que se tiene contemplada para la creación del centro oncológico de Aysén. Y paralelo a eso, también ver y apoyar a la unidad de oncología que se creó el año 2015-2016 en el Hospital Regional de Coyhaique, que durante ese periodo fue un gran anuncio, yo lo recuerdo porque era intendente regional, pero quedó chica al poco tiempo. Y por lo tanto, creemos que en la ley de presupuestos del año 2022, una prioridad es también ver cómo logramos dotar de recursos para que esa unidad tenga mayor capacidad de resolutividad y atender a más pacientes porque el desarraigo que se produce, el impacto no es sólo del tema de punto de vista de la salud, sino también se produce un desarraigo muy importante en las familias. Algunas de ellas pocas veces habían salido de la región de Aysén, por lo tanto, se genera también una tensión adicional, todo lo que significa tener un tratamiento fuera de la región de Aysén. Así que yo espero que eso avance. Y en esa misma línea, a mí me gustaría comentarles también que el día de ayer yo me reuní en ya hay que con los dos cardiólogos de la región de Aysén, que nos planteaban un tema muy similar a lo que nos plantea la agrupación oncológica. La principal causa de muerte en la región de Aysén está asociada a enfermedades cardiovasculares y podemos abordar ese tipo de enfermedades con mucho mayor eficiencia si tuviéramos un pabellón de hemodinamia. Somos la única región que no tiene esa unidad en el país. Por lo tanto, si eso ocurriera, la verdad que el cambio es muy significativo. Se podría atender a tiempo. Las primeras horas en este tipo de enfermedades es vital. Si se tiene un infarto u otro tipo de enfermedad de esta naturaleza. Así que esperamos. Ellos se han reunido con distintos actores, con distintos... Entiendo que ya iniciaron toda una conversación con los parlamentarios, también con la delegada presidencial, se han reunido con la gobernadora regional. Por tanto, un centro oncológico como un pabellón de hemodinamia son dos prioridades que tienen que estar en la agenda de salud para el año dos mil veintidós. Y en lo policial un detenido por el delito de infracción a la ley veinte mil en la localidad de Villa Mañiguales. El día de ayer se hicieron dos procedimientos en la localidad de Mañiguales, en Villa Mañiguales específicamente, donde en el primero fueron dos personas detenidas por infracción a la ley veinte mil, esto es la ley de drogas, en los cuales se sorprendió en su domicilio con diez coma setenta y un gramos de cannabisativa. Después de hacer todo el procedimiento de rigor, se le da cuenta al Ministerio Público quienes disponen que queden apercibidos en el artículo veintiséis, o sea, estoy en espera de citación para poder ser formalizados con posterioridad. Más tarde, siguiendo la Villa Mañiguales, se realizó un segundo procedimiento, también por infracción a la ley de drogas, donde en un domicilio resulta detenida una persona, la cual fue sorprendida, que tenía cuatro coma cincuenta y tres gramos de cannabisativa y cinco coma cincuenta y tres gramos de hongos alucinógenos. Todo esto se enmarca dentro de la infracción a la ley veinte mil. Fueron tres personas detenidas y una cuarta persona también que fue detenida el día de ayer fue acá en la comuna de Puerto Aysén, que fue en virtud de una orden de detención emanada del juzgado de garantía de esta ciudad por el delito de robo lugar habitado y que se le dio cumplimiento el día de ayer. Sí, también dentro de la del procedimiento se sorprendió esta persona con la la el cannabisativa y también hubieron unas plantas, fueron tres plantas de cannabisativa y que todo esto se enmarca como les manifesté dentro de la infracción a la ley veinte mil, la ley de drogas. Fue una investigación del equipo MT-0 de la Vicri Maysén, la cual dio sus resultados el día de ayer, pero también recalcar que todo esto nace de todos los antecedentes y todas las denuncias que realiza la ciudadanía y que nosotros los canalizamos y los equipos investigativos especializados que tiene la policía de investigaciones son los que realizan todas estas investigaciones y que dan como resultado lo que obtuvimos el día de ayer. Bueno y continuamos en lo policial porque precisamente la PDI realiza procedimientos policiales con nuevas canes para detección de drogas. Bueno, como es de su conocimiento, en la brigada antinarcótico recientemente se han incorporado dos ejemplares caninos, ¿cierto? Dos canes detectores de drogas que vienen a apoyar el trabajo operativo de la policía de investigación en la región. Son dos perritos altamente especializados en la detección de drogas de diferentes sustancias ilícitas. Ellos vienen desde la región metropolitana, desde la brigada de adiestramiento canino. Es así que a partir del trabajo realizado en la región en diferentes puntos de control fue posible detectar el día lunes recién pasado una encomienda providente de la región metropolitana con destino a la comuna de Puerto Aysén, la que ocultaba 267 gramos de cannabis aribas. De las tres personas detenidas, dos de ellas pasaban a control de detención el juzgado de atentidad de Coyhaique, donde el tribunal otorgó 90 días de plazo, además de indicar arraigo regional para ambas personas y arresto nocturno total. A partir de este hallazgo, el Ministerio Público instruyó diligencias en virtud del artículo 23 de la ley ITEMIR, lo que quiere decir que se hizo una entrega controlada con sustitución total de la droga. Las diferentes diligencias operativas realizadas permitieron la detención de tres personas vinculadas al delito, evitando que esta droga fuera comercializada en la comuna de Puerto Aysén. La Fiscalía formaliza a cinco profesionales de empresa constructora y de asesoría por cuasi delito de homicidio de la muerte de dos personas en la carretera austral. Sí, efectivamente se llevó a cabo en el Tribunal de Garantía de Puerto Aysén la audiencia de formalización por un cuasi delito de homicidio ocurrido en el año 2017. En definitiva se formalizó a tres personas de la empresa de Salco y otras dos personas de la empresa de Action Len y en términos bien generales lo que se imputa es cierta negligencia en la ejecución del trabajo o en la vigilancia del trabajo de este ensanque que se estaba realizando en la ruta cercana Puyuhapi y a consecuencia de esa negligencia cayó una roca, como se fue ocupada en esa época, sobre un vehículo que iba transitando en el lugar y lamentablemente resultaron fallecidas dos personas. Se pidió la medida cautelar de raíz nacional para asegurar la comparecencia de los imputados y también un plazo de investigación de 120 días y el Tribunal dio lugar a ambas peticiones y el plazo obviamente es para que los imputados de su defensa presten declaración, piden diligencia, acompañen la prueba que tienen pertinente, de tal manera que ese es el estado actual de la causa. ¿Y por qué diligencia se encargaron en la causa? Bueno, en esta causa fue en su oportunidad primeramente la concurrencia al sitio del suceso, estuvo a cargo de la CIA, de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, posteriormente se generaron órdenes de investigar instrucciones particulares a la brigada de homicidios que realizó bastante diligencia y además se encargó una pericia a una entidad privada de geólogos con la finalidad de determinar en definitiva cuál era la causa de la caída de esta roca y el resultado, si era caso fortuito o si era debido a la diligencia y ahí sobre todo un informe lo que permitió seguir avanzando de la causa. Para la Fiscalía entonces, ¿existe responsabilidad de parte de estos incumplidos? Claro, precisamente por eso debimos la audiencia de formalización, porque a nuestro juicio tienen responsabilidad en los hechos que se están formalizando, pero obviamente la palabra final, y en esto es que tenemos claro el principio de inocencia, la palabra final siempre la tiene un Tribunal de la República. A continuación, el balance por COVID-19 en la región de Aysén, entregado por las autoridades de salud. Viernes, la región de Aysén se presenta con 44 casos activos. En las últimas horas se han entregado nuevas altas médicas correspondientes a 15 pacientes, que corresponden 5 de la comuna de Coyhaique, 9 de Aysén y 1 de Cisnes. Desde el inicio de esta pandemia ya tenemos un acumulado de 9.521 casos. 9.521 personas han tenido COVID-19 en la región de Aysén desde que parte la pandemia en la región. Además, se encuentran hospitalizadas 7 personas, de las cuales 2 de ellas se encuentran conectadas en ventilación mecánica, en la unidad de cuidados intensivos. En general, se mantiene la cualidad o la característica de estos pacientes que requieren hospitalización y oxigenoterapia, tanto en medicina como en camas críticas, los usuarios, ¿verdad?, que no se han vacunado contra el COVID-19. En nuestra residencia sanitaria solo tenemos un 20% de ocupación. Por un lado, ha disminuido la cantidad de casos activos. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, tenemos una menor proporción de personas que quieren realizar su aislamiento en una residencia sanitaria. Así que esperamos que estos nuevos casos que van apareciendo, aun cuando son mínimos, esperamos que puedan hacer una cuarentena en residencia sanitaria, de tal manera de cortar rápidamente la cadena de transmisión. Hoy, los casos que estamos teniendo en Coyhaique, en general, son casos familiares, son brotes familiares que se desplazan de una localidad a otra localidad, dentro de la misma comuna, generando contagios, no solamente en el grupo familiar en el que viven, sino que los grupos familiares cercanos, pero que viven en otra localidad y que no son parte de las personas que viven el día a día, a pesar de que ya se les ha notificado la cuarentena. Vamos a ser muy rigurosos y muy sancionadores con estas personas y denuncias que llegan producto, ¿no es cierto?, del incumplimiento de las cuarentenas. En relación a las personas que se mantienen en cuarentena, ya sea por ser caso positivo activo o por haber ingresado a la región sin PCR, tenemos 452 personas que se mantienen en cuarentena, de las cuales 341 corresponden a personas que ingresaron sin PCR. El promedio estaba siendo de 160 a 180, lo más probable que esto corresponda, este aumento, a jóvenes estudiantes que han retornado a su hogar para vacaciones de invierno. Les pedimos, ¿verdad?, a aquellos padres, a aquellas familias, a aquellos tutores responsables de estos jóvenes que retornaron para sus vacaciones de invierno, que puedan cumplir con una estricta cuarentena y que ojalá se puedan realizar el PCR al segundo o tercer día de haber ingresado a la región. Si ustedes se pueden fijar, la cantidad de personas que han ingresado sin PCR se duplicó en relación al promedio que estábamos llevando antes de la entrada de las vacaciones de invierno de los jóvenes. Seguimos con las láminas en relación a los casos fuera de reporte. Hay ocho nuevos casos que se notifican en la jornada del día de ayer. Cinco de ellos corresponden a casos notificados por PCR o antígenos, dos de la comuna de Coyhaique, tres de Chile Chico y tres casos notificados como probables, dos de la comuna de Coyhaique y uno de Aysén. Insistir entonces, los casos que estamos teniendo en Coyhaique principalmente son brotes familiares ligados a un mismo círculo familiar que se desplazan de localidad en localidad y estamos hablando de localidades rurales. Nuestro proceso de vacunación ya tenemos un 95.87% de avance entre la primera dosis y dosis únicas que abarca 76.841 personas que ya tienen su primera dosis de vacuna y en segunda dosis y única ya tenemos 73.547 personas que han completado su esquema de vacunación que corresponde al 91.7% de cobertura, siempre pensando en la población objetivo, los mayores de 18 años, 80.150 personas. Por lo tanto, para poder llegar al 80% de la población total de la región de Aysén, necesitamos vacunar a esas 80.150 personas para poder llegar recién al 80% de la población total de la región de Aysén. ¿Tenemos algunas gráficas? Bueno, durante la jornada del día de ayer también la subsecretaria Daza, ¿verdad?, informó el avance a partir de este sábado, también cambió el tema de los avances, todos los avances van a ser a partir del sábado, los avances anunciados los días jueves. Por lo tanto, desde este sábado avanza fase 3 o de preparación la comuna de Coyhaique, de Aysén y de Cisnes, quienes, ¿no es cierto?, están muy contentos. Hemos recibido mucha retroalimentación por este avance que han tenido tres comunas, ¿verdad?, de la región de Aysén, principalmente dos comunas que representan el 80% de la región y de la movilidad que tiene esta región. Y aquí podemos ver ya como seis comunas se encuentran en fase 3 y tenemos cuatro comunas, las más distantes, que se encuentran en apertura inicial o fase 4 a seguir cuidando sus fases, a seguir cuidándonos. La vacunación es fundamental para poder minimizar el impacto en los servicios sanitarios, en los hospitales, pero la vacuna solo evita enfermarnos gravemente, en más del 90%, solo el autocuidado, la utilización de la mascarilla y el respetar la cuarentena y el aislamiento es lo único que va a evitar que esta cadena de contagios siga su curso y, por supuesto, ¿no es cierto?, va a evitar que nos contagiemos. Tenemos otra gráfica. Durante la jornada del día de ayer también, la subsecretaria, el ministro y la subsecretaria Martorell informaron de que a partir de este lunes 26 de julio ingresan, ¿verdad?, se ponen, perdón, se activan nuevas medidas sanitarias para las fronteras, fronteras protegidas. Chilenos y extranjeros residentes en Chile son los que pueden salir de Chile con pase de movilidad habilitado. Este pase de movilidad habilitado no incluye a los menores de edad sin pase de movilidad. Y la salida al extranjero es solo por el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Hasta hoy día, ¿verdad?, hasta el domingo, las personas que pueden salir del país son aquellos casos excepcionales fundados y que autoriza el Ministerio del Interior a través de comisaría virtual. A partir del lunes las personas van a poder salir del extranjero por cualquier razón personal que tengan, incluso vacaciones, pero deben tener el pase de movilidad habilitado y no pueden viajar con menores que no tengan el pase de movilidad. Y la salida, insistimos, es solo por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, pensando, ¿no es cierto?, en esta región que tenemos muchas familias que tienen a su vez familias y destinos en la Patagonia Argentina. El permiso excepcional, el anterior, permiso excepcional para salir del país, ¿verdad?, ese continúa vigente y se obtiene a través de comisaría virtual y debe ser aprobado por comisaría virtual. Los extranjeros no residentes en Chile que salen del país lo harán con pasaporte del país de origen, es decir, aquellos extranjeros que quedaron en este país y que no han podido volver a su país de origen lo van a poder hacer con su pasaporte del país de origen. La próxima. ¿Quiénes pueden entrar a Chile? Todos aquellos chilenos y extranjeros que residan en Chile, ya sea que están fuera por estudios, por razones médicas, y a partir del lunes 26 aquellos que quieran salir incluso por vacaciones. Extranjeros no residentes en Chile, solo algunas excepciones, tienen que tener un salvoconducto del consulado de origen y también regulados por el decreto 102 del Ministerio del Interior. Se exige una declaración jurada disponible en www.619.cl y un test de PCR negativo. Medidas sanitarias al ingresar a Chile. Aquí lo anterior que nombramos un poco es mencionando la normativa del Ministerio del Interior, quienes pueden ingresar y quienes pueden salir de Chile. Pero ¿cuáles son las medidas sanitarias? ¿Cuáles son las medidas en las que la autoridad sanitaria tiene, no es cierto, un rol fundamental para controlar la pandemia que ingrese, no es cierto, gente contagiada? 10 días de aislamiento estricto obligatorio. Aquellas personas que salieron por razones humanitarias, aquellas personas que salieron por razones médicas, aquellas personas que salieron por razones de estudio o que salieron por vacaciones, al regresar sin excepciones van a tener que hacer una cuarentena de 10 días. Entonces, pueden hacerlo en domicilio solo aquellas personas que tienen pase de movilidad habilitado en el momento de su ingreso al país, es decir, que tenían sus vacunas al día. Y aquellas familias que viajen con menores de edad, no es cierto, que hayan salido por asistencia médica de algún menor de edad o por alguna causa humanitaria, van a poder hacer su aislamiento de 10 días en domicilio. Y el hotel de tránsito obligatorio, aquellas personas que no tengan el pase de movilidad habilitado y que hayan salido por alguna razón humanitaria del país. Y, esto es sumamente importante, aquellas personas que a pesar de tener el pase de movilidad, pero que no tengan un domicilio a declarar al que puedan llegar en menos de 5 horas sin utilizar el transporte público, esas personas deben quedarse en un hotel de tránsito. ¿Qué quiero decir? Para los residentes de la región de Aysén, no podemos volver a nuestra región el día 1 una vez que llegamos del extranjero. Debemos quedarnos, ¿verdad?, en la región metropolitana, en este caso probablemente, en un hotel de tránsito o inclusive en un domicilio a declarar en Santiago el cual será fiscalizado. En ese domicilio tendrán que estar 10 días, será fiscalizado y solo deben o pueden estar aquellas personas que regresaron del extranjero, aun cuando tengan pase de movilidad. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar un avión comercial para llegar a nuestra región de Aysén. Por lo tanto, nuestros residentes de nuestra región no pueden volver el día 1 a esta región una vez que regresaron del extranjero. ¿Más la otra? El seguimiento. El seguimiento del viajero se realizará por 14 días. El aislamiento del viajero es más estricto que la cuarentena territorial. Toda persona que ingrese al país deberá además completar un formulario diario de reporte de síntomas. El viajero podrá ser sometido a varios test diagnósticos para COVID-19. Esto es sumamente importante. Uno de los grandes problemas que hemos tenido con los jóvenes y adultos que salen al extranjero, ya sea en este caso por razones excepcionales que han ocurrido en esta región como deportistas, delegaciones, asistencias médicas en el extranjero, al retorno no quieren realizarse los PCR que establece la autoridad sanitaria de la región de Aysén. Nosotros lo someteremos a PCR durante los 14 días, no todos los días, pero sí probablemente al llegar a la región a los 10 días y a los 14 días de tal manera de poder pesquisar oportunamente el diagnóstico de COVID positivo y poder enviarlo a secuenciación. Los viajeros que estén cumpliendo aislamiento obligatorio serán fiscalizados presencialmente. Se nos ha pedido especial énfasis y dotación de recursos humanos para fiscalizar presencialmente a los viajeros. Los viajeros que resulten positivos en alguno de los test y sus contactos estrechos deberán todos, por obligación, realizar un aislamiento en residencia sanitaria. Eso también es importante, que los viajeros al retornar tengan siempre presente que pueden dar positivo una vez que estén realizando su cuarentena y serán obligados por la fuerza a realizar la cuarentena en una residencia sanitaria, principalmente hasta no conocer, ¿verdad?, qué tipo de variante es el COVID en el cual, ¿no es cierto?, se ha contagiado. Más adelante. Bueno, reforzamiento de la fiscalización y multa. Las fiscalizaciones serán presencialmente, como les comenté, en el lugar, en cualquier día, cualquier hora, mientras dure el aislamiento. El fiscalizador verificará que se encuentren en el domicilio todos los cohabitantes declarados y que no haya otras personas no declaradas. Esto es muy importante. Ya nos pasó en una comuna que no voy a mencionar para no estigmatizar a nadie, porque efectivamente, en el momento de fiscalizar en el hogar a la persona que retornó del extranjero, nos encontramos con otra persona que estaba cohabitando el domicilio y que además había ido a trabajar. Esas personas que les ceden la casa o que viven en esa casa no pueden ir a trabajar. Por lo tanto, si alguien va a recibir a alguna persona que viene del extranjero chilena, por favor, búsquenle una casa, búsquenle una cabaña, porque van a quedar todos en cuarentena los que reciban a esa persona y no tienen derecho a licencia médica. Por lo tanto, no tienen cómo justificar el aislamiento. Por lo tanto, deben planificar la recepción de los chilenos que se encuentran en el extranjero. Y como ya sabemos que van a tener que hacerlo en Santiago, recordemos que muchas familias viven en Río Mayo, en Comodoro, en Treleo, en la Patagonia Argentina, en el Chubut y en Santa Cruz normalmente. Por lo tanto, cuando regresen esos hijos, esas madres, esos padres de esos lugares, recuerden que tienen que hacer una cuarentena estricta, ojalá en una casa solos. Y si no están en esa casa solos, todas las personas que cohabiten quedarán en cuarentena. Las sanciones por incumplimiento van desde el sumario sanitario, multas hasta 1.000 UTM, que son 50 millones de pesos aproximadamente, y el bloqueo del pase de movilidad. Esa es la nueva información, el control de viajeros para poder reforzar nuestras fronteras internacionales, pero principalmente para poder cuidar la salud de nuestra comunidad y evitar en lo máximo posible el ingreso de variantes a la región. Y si es así, si alguien ingresa con la variante Delta, poder cortar la cadena de transmisión a la persona o al grupo familiar que quedó en cuarentena. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas hervidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. 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 Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Construye la Patagonia Construye la Patagonia Construye la Patagonia